Mira el adiós de Felipe Calderón, hoy termina su gobierno. Este hoy es el último de un sexteno marchado por Rostro y Eiffel. Son los puros de una gestión que priorizó la lucha contra el crimen agredeado y que ofrezca exitosamente una inédita mercía secretaria por la influencia y una nueva crisis económica mundial. Y de la salida, Felipe Calderón se lanzó en la tirolesa con la enorme torreza y mauro, una de las principales atracciones del bioparque urbano, San Antonio. Buen cambio, para las 15 horas, la presentación del gabinete de Enrique Peña Nieto. Este viene el presidente Néstor, para conocer los nombres de quienes estarán a frente de su gabinete acompañándolo en sus seis años de mandato. El presidente Calderón fue, ante todo, un comandante en jefe. El estilio personal del presidente desde 1971, un mandatario civil, no se vestía con la uniforme militar como él lo hizo en enero de 2007. Se veía que Calderón le traía los poderes, dice Vicente Fox. Reitera sus críticas a la guerra anticrime, que asegura que Michoacán no trabajó más por el PAN que por México. La oposición llega a Peña, cambios del gobierno. Emilio Gamboa dijo que el PAN y el TVD se consolidaron ya como bloque. Tos ponen la desaparición de la Secretaría de la Policía Pública y de la Secretaría de Seguridad Pública. Los partidos se comprometen al pacto, pero aún no hay fecha. Los líderes de las tres principales fuerzas políticas se reunieron ayer para referir a su compromiso de firmar el acuerdo. General Bajalú, esquiva dados de senadores de izquierda a cuestiones titulares de la Secretaría de Seguridad Pública. Este se defiende ante el legislador respecto a cuatro recomendaciones no aceptadas que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha emitido. El PRD bajará formas de protesto durante ceremonia, analizar diversas maneras de manifestar su inconformidad entre ellas. Muchas asesoras se le dañan al palacio legislativo. Bueno, el PAN, el PRD y el PT, un propio opositor del gobierno de Peña, el senador prevista Emilio Gamboa, que indicó rechazo a los partidos a la reforma a la ley orgánica de la Administración Pública Federal. Concluyes el acuerdo de la sesión en el Senado sobre la iniciativa de pillamiento del presidente de todo México, tendrá que asignar mañana una ley a su garante imprensa de seguridad y función pública en carácter provisional. Agradece que le doy muestras de apoyo en Twitter. Me integré a la comunidad de Twitter, el senador presidente. Ha sido muy enriquecedor el encuentro directo con la opinión de muchos ciudadanos, así lo escribió.